Oh, oh, yeah, yeah, es mental music, es flow real negro Sato Fernández tras el micro, Jota Rodríguez dice los Así que qué, fuego Ita Yo sé que la mía los mata, tanta calle, tanta sangre derramada Que en la esquina de la cuadra llopen balas, la muerte ronda balas Yo sé que la mía los mata, tanta calle, tanta sangre derramada Que en la esquina de la cuadra llopen balas, la muerte ronda balas El tiempo más se detiene, cada vez soy más cabrón Pienso con la cabeza, más me gana el corazón, así soy yo A veces bueno y a veces malo, depende cómo se porten Créeme que así los trato y sin contrato, me la navego, soy patrón Si genero doscientos, doscientos me quedo, yo no hablo de más Papá, tengo pacto con el dinero, a veces me vuelvo Judas porque tengo muchos ceros Ni yo me entiendo, soy más cabrón, qué bonito Si hoy tengo diez pesos, mañana lo multiplico Los que me conocen saben que soy real, ey Y los que no, nomás les queda hablar de más También sé de la industria, sé cómo se maneja Aquí se mueven dos caras, como el de la moneda Si te va bien, todos son tus amigos Pero si te va mal, te conviertes en enemigo Ey, sigo en lo mío, créeme que no me desconcentro Si me desvío rápido me les enderezo Traigo mi estilo, no soy copia de la copia Mi flow es permanente, que con nada se borra Yo sé que la vida los mata, tanta calle, tanta sangre derramada Que en la esquina de la cuadra yo me embala La muerte ronda, pana La calle está llena de envidia, andese con mucho cuidado Son palabras de mi madre que marcaron mi pasado No las olvido pa' nada, ya que sin duda han dejado Puras grandes enseñanzas que siempre llevo a mi lado Como siempre haciéndolo bien Sato Fernández detrás del micrófono Rumbo para el event, ya saben qué Haciendo el connect con todos mis friends Puro mental music loco y plural rompiendo el bloque Sigo en mi enfoque, puro toque y toque Involucrado en lo que sea que me deje efectivo Porfa no se embronque No me gusta andar por la calle con gente que choque Con cualquier persona de allá afuera pendiente pa' cuando tope A toda su clica parada en la esquina de mi terreno No sean necio, andese lejos, respeten lo que es ajeno Que si no respeta vato, con mucho gusto le enseño De modales, de respeto, de principios le relleno Le pego en el ego y lo prendo fuego Casi no me freno y con estos rapeos Me desprendo de todo su veneno Mamin huevos, madafakas, dónde están que no los veo Tiran mucha mierda, aquí tienen mi mierda de recreo De recreo, ne Ya tú sabes quiénes son Otro planeta Mamin huevos, mamin huevos, mamin huevos, mamin huevos Dime 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 Gracias.